Ministro de Educación, Daniel Esponda, Viceministra de Cedesol, Milta Gutiérrez, Ministro del Fondo Hondureño de Inversión Social, Guarren Ochoa, Directora Ejecutiva de Proasol, Olga Lidia Díaz, Directora del Programa Alimentación Escolar, Semia Finera, Subdirector Ejecutivo de la Red Solidaria, Merlin Aguirre, Estimados Estudiantes de diferentes Centros Educativos, invitados especiales, Pueblo Hondureño, Prensa Nacional. Hoy, 11 de junio, celebramos el Día del Estudiante, recordando la sociedad del genio emprendedor y del buen gusto que dio paso a la que hoy es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Este año, 2024, he denominado el año académico con el nombre de nuestro héroe y unomista centroamericano, Francisco Morazán Quesada. Morazán nos decía, la sencilla educación popular es el alma de los pueblos libres. Siguiendo la instrucción del héroe para que los pueblos no sean engañados por la superstición o la demagogia de aquellos conservadores que hoy se oponen a los procesos de cambio y de refundación de nuestra patria. Por eso, en mi gobierno fundamos varias editoriales en la Secretaría de Cultura, Arte y de los Patrimonios, en la Secretaría de Educación y en Cedesol. La cátedra morazánica, que ya la iniciamos en mi gobierno, no es solamente una asignatura, es el pensamiento social y político de quien de forma consistente enfrentó a los conservadores que hoy hemos derrotado en octubre. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas el detalle de nuestra amplia agenda de noticias. Ingresa a nuestro sitio web para encontrar más contenido como este y de todo tipo. ¿Qué estás esperando?